Y saludamos a nuestro amigo, el profesor Memorio Rey Melo Baños Voy a cantar un corrido, escuchen todos los males Mando a la muerte a su hijo, el viejo don Lalo Hernández Pues quiso matar a Cuapón, por la ambición del pasaje Música Allá en Cacahuatepec, él tenía una camioneta Trabajaba donde quiera, de Putla hasta Pinotepa Pero eso no le gustó, al amigo Guillo Ortega Empezaron a envidiarlo, toditos los de la unión Luego le echaron a Lalo, por ser un hombre gallón Y Copo lo macheteó, entre Iscapa y El Limón Lalo era un hombre gallón, que no peleaba a la buena Con ciento veinte mil pesos, que le dio a don Ángel Peña Y si fue a Jamiltepe, lo arregló a la malagueña La judía Copo buscaba, y fueron hasta su casa Allí estaba él sin camisa, tomándose una cerveza Y lo metieron al coche, sin verle la 380 Con rumbo a Jamiltepec, la carretera tomaron Lalito iba de chofer, y cerca de él lo sentaron Lalito de él se burlaba, y a Copo atrás lo pasaron Lalito le aceleraba, apresurando su muerte Y Copo sólo pensaba, confiar en su buena suerte En las curvas más forzadas, se jalaba más el puente Al pasar la Catalina, ahí la sacó de repente Demostrando su valor, se mató a los dos agentes También se mató a Lalito, con un balazo en la frente El coche se fue al barranco, cayendo en los logazales Copo defendía su vida, matando a los judiciales Lamentando que no iba, el viejo don Lalo Hernández El amigo Copo Chávez, era un gallito muy fino Juan Lalito y sus agentes, ahí los dejó en el camino Del amigo Copo Chávez, este es el nuevo corrido El amigo Copo Chávez, este es el nuevo corrido El amigo Copo Chávez, este es el nuevo corrido